bienvenido a vuestro canal bien anoche durante la emisión del sábado de luz el programa nos dio la gran sorpresa con la incorporación de un explosivo magnífico y mediático colaborador quién será pues no puede ser otro que el maestro joao que ha debutado como colaborador del sábado de luz durante la entrevista a gata ruiz de la prada con esta incorporación el programa intentará reflotar la audiencia no te será ironía sábado de luz ha estrenado colaborador este sábado 26 de noviembre es decir anoche durante la entrevista a gata ruiz de la prada el maestro joao se ha unido a la plantilla de colaboradores tras la incorporación hace una semana de pilar vidal otra colaboradora estrella además lo ha hecho luciendo un conjunto color fusia con estampado de estrella amarilla que bien podría ser un diseño de la mismísima agata ruiz de la prada recordemos que el maestro joao saltó a la fama con supervivientes 2018 edición que ganó sofía suezcum si bien anteriormente ya había colaborado de forma muy puntual en caza mariposas pero a raíz del paso por el reality de aventura se convirtió en uno de los rostros habituales de mediaser últimamente se le conoce más por los tweets en apoyo a rocio carrasco y la y las cositas que dice tan agradable en todo dirigida antonio david flores y rocio flores y todo aquel que señale rocio carrasco bien vender su alma al diablo tiene su premio y ha conseguido sentarse en una silla en el de luz ya todos sabemos que el último mes ha habido muchos cambios en el de luz quizá con el fin de reflotar su maltrecha audiencia antonio rosy ha sido el más inteligente y abandonado del programa presentado por javier vázquez más de 10 años como colaborador mientras que pilar vidal se incorporaba al programa como tertuliana habitual tras el fin de viva la vida que vamos reciclando y lo vamos juntando todo pero sin duda el cambio más importante y significativo ha sido en cuanto al día de emisión pues tras varios meses emitiéndose en la noche de los viernes telecinco decidió volver al de luz a la noche de los sábados este cambio se ha notado bastante en la audiencia ya que tras meses rondando el 10% el 9 de cuota de pantalla con su salto al sábado el día que entrevistaron a raquel mosquera subió a un 16,1% de sales una semana después con albano como estrella invitada bajó al 13 con 5 pero aún así una gran subida respecto a su emisión los viernes donde competía contra la voz no sé qué opinaréis al respecto dejadme un like si os gustó el vídeo suscribiros a este canal si aún no estáis suscritos y dejadme en la caja de comentarios qué os parece esta noticia de que el maestro ha llevado por fin ha sentado su culo de forma definitiva en una silla en telecinco